Hola, primero de todo decirte que es un placer y un gran honor que estés en este canal Y ahora vamos al turrón Si quieres que alguien esté pendiente de ti, esté enamorado como loco Debes dejar de preocuparte y relajarte Que todo fluya Bueno, esta frase parece más un tutorial de cómo ir de vientre Pero no, tranquilo que te explico bien cómo funciona y cómo hacerlo Lo de que esté pendiente de ti hasta en sueños, no lo de... Bimba Tienes que dejar de vivir preocupado con no ser querido Si el amor de esa persona no te está llegando, por más que te preocupes, no va a llegar De hecho, ese miedo es muchas veces la causa de que esa persona se haya alejado Porque tú la piensas tanto, es tan importante para ti, que te pones extremadamente nervioso Estás pendiente de qué hace o no hace De tu parte le sometes a más presión Esa persona ve ese exceso de atención y pierde el interés o bien le agobias Muchas veces tú vas a pensar que eso es debido a que ha perdido el interés Que fingió quien no era Muchas veces no es eso, es que esa persona estaba interesada Pero tú te enamoras más rápido, vuelcas todo el interés Y la otra persona sigue al mismo ritmo despacio Y eso te da un contraste que parece que te ha engañado Pero muchas veces no Es que simplemente tú vas demasiado rápido También por falta de confianza o miedo a no ser querido Sobre todo si has tenido varias de estos tipos de relaciones Llega un momento que es como un bucle Tú mismo acabas provocando esta reacción de la otra persona En cada relación que te metes Y piensas, ¿por qué me pasa siempre lo mismo? Pues porque tú por tu propia inseguridad lo acabas provocando Sobre todo es importante que no pongas todas tus manzanas en un cesto agujereado Ves que esa persona no te corresponde con la misma intensidad que tú Entonces es inútil que vuelques todas tus esperanzas En alguien que no lo va a hacer contigo Todo eso lo que va a hacer es aniquilar tu autoestima Y hacerte sentir cada vez más mal e inseguro Debes ser consciente de la situación en la que estás Si pesas 200 kilos no te puedes mover como una persona de 50 kilos Del mismo modo, si esa persona no está enamorada de ti Tú no puedes actuar como si estuviera loco por ti Que es mirando si se conecta o desconecta Tratando de hablar todos los días No actúes como si esa persona te hubiera dado el visto bueno Y te profesara un amor absoluto Porque así es normal que salgas escaldado Y que vibres en la ansiedad ¿Sabes cómo funciona el postmodernismo? La situación actual Hablamos con mucha gente Muchas veces se tontea Y pues desgraciadamente También es verdad que muchas personas hacen este tipo de cosas De van picando aquí, allá, no hacen mucho caso Entonces cuando ya ves esa actitud Sea porque esa persona es así La situación es así O tú la has provocado con tu propio miedo Pues entiende que no puedes volcar todas tus esperanzas en eso Y así no te vas a decepcionar Porque lo peor que puedes hacer Es decepcionarte con una relación Que desde el primer momento Te ha demostrado que no invierte en ti Para que eso no te pase Y le des la vuelta Te enseñamos a hacerlo paso a paso Si nos contratas como coach En verdaderaseduccion.com En el apartado coach Te recomiendo en especial nuestro bono mensual Porque estamos contigo 4 semanas ayudándote Parte también de que tengas estas pseudo relaciones O no se comprometan contigo Es porque no has aprendido a vivir por y para ti En vez de eso vives para gustar y contentar a esa persona Para hacerle favores con la esperanza de ganarte su amor Aguantar todo tipo de cosas esperando que un día lo valore O empezar una relación que no te gusta como es la otra persona O como te trata Porque tienes la esperanza de que cambie Hacer esto es lo más absurdo que puedes hacer Es como si yo me compro un Ford Y espero que se convierta en un Lamborghini No, si quieres un Lamborghini Cómprate un Lamborghini No un Ford y esperes a que el coche cambie Los seres humanos somos iguales No cambiamos Es muy difícil que alguien cambie Y cuando lo cambie jamás va a hacer Pero es que nunca Porque tú quieras Podemos hacer pequeños cambios Pero no esperes grandes cambios Ni mucho menos inicies una relación esperando un cambio Es que eso ya es absurdo Es como hacer una reforma en una casa Y cuando acaba hacerle otra reforma Y luego otra reforma No Si quieres una casa reformada Compra la reformada tal cual te gusta No estés tampoco tratando a alguien bien Y en bandeja de plata Esperando que algún día te deseen Las personas no se enamoran Porque tú las trates bien Al contrario Son caprichosos Son como niños No tienen madurez Esto no es la postguerra No es 1940 Donde había que trabajar duro Para poder comer Hoy en día cualquier niñato de 15 años Tiene tablets Del ordenador que quiere Hace un pedido cuando quiere Están todos mimados Con sentidos y caprichosos Su capacidad de madurez Es la de un albornoz La que te vas a encontrar Entonces no esperes Que valoren buenas acciones De tu parte Porque no tienen la madurez Como para hacerlo Se suelen enamorar De que les desprecies Que un día digas algo Y luego hagas lo contrario De que les hagas sufrir por amor Se enamoran de eso Porque les mantiene adictos Y enganchados Como seres inmaduros Y caprichosos que son Simplemente sé Como tú realmente eres No te esperes ganar su amor Haciéndole la pelota Y de arrastrado Y quizás así No, quizás no Así Va a comenzar A valorarte Y a quererte de verdad Y es que cuanto más desees Y necesites a esa persona Más probable es Que nunca la consigas Porque cuando algo Es importante para ti Esa vida o muerte Tus nervios Están por las nubes No estás tranquilo Tranquila No eres tú mismo Todo te pone muy nervioso Porque pones todos tus huevos En la misma cesta Y si esos huevos se caen No te queda nada Entonces eso te da Auténtico pánico Impide que pongas límites Impide que estés relajado Impide que la otra persona Disfrute de tu verdadera personalidad Porque vives acojonado O acojonada De que no te quiera Y en definitiva Si es tan importante para ti Tú mismo Acabas autosaboteándote No tengas miedo Tómate el amor Como algo que debe de ser correspondido No como Oh esa persona me tiene que amar A huevo O si no me muero Porque Es que si vas así por la vida Es normal que las relaciones Siempre te acaben saliendo mal Porque si necesitas mucho a alguien Recuerda que no es el Dalai Lama No es una persona madura Que valore las cosas Sino que en tu desesperación Lo único que va a hacer Es aprovecharse Porque así es el ser humano No vivimos precisamente En sociedad y en normas Porque todos seamos supercivilizados Si hay una sociedad Y hay unas normas Es porque si pudiéramos Nos las saltaríamos No necesites a nadie Puedes querer Pero no necesitar Y eso te permitirá estar relajado Y fluir en el amor Y el amor con esa persona Va a fluir Porque va a ver Que no la necesitas Y como se ponga de tontito Tontita o a jugar Te va a perder para siempre Pero Si alguien cree Que puede jugar contigo Probablemente Lo haga Recuerda que Para que te ame De verdad Te pueden respetar Y alguien que juega contigo No te va a respetar Todo esto Y mucho más Consejos y técnicas Mejores Que no verás en mis vídeos Lo puedes encontrar En verdaderaseduccion.com En el apartado Audios Allí busca Cómo recuperar A tu ex Si te ha gustado el vídeo Te agradezco Si te suscribes Porque así me motivas A seguir grabando Para ti Porque este vídeo Te lo dedico A ti Y Eso A cha A cha Gracias por ver el video